¿Saben? Les voy a contar algo. En mi vida profesional estoy siempre en ruta, siempre en carretera. Para mí, es muy importante saber quién me acompaña en mis múltiples viajes por todo el territorio. Y por fin, he encontrado el vehículo que se adapta perfectamente a mis gustos, a mis necesidades y a las necesidades de todos ustedes. Una marca con una larga experiencia en calidad y en servicio. Chevrolet llega a España y lo hace con más de 150 distribuidores. Chevrolet es más. En toda España, Chevrolet es más. ¿Hasta dónde llegarías para conseguir una experiencia revitalizante? Te presentamos la nueva Philly Safe Cool Skin. La única con loción Nivea for Men. La afeitadora que te proporciona un afeitado revitalizante. ING Direct, otro banco más. Me da una pereza. Mira, es tan fácil que la pereza no cabe. Y tan simple como una llamada. Y como no cuesta nada, aunque tengas tu dinero poco tiempo, seguro que vas a sacar más. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE un mes sin límite de cantidad. Llama 901-020-200. ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Alguien en este hospital me ha preparado una encerrona para que deje de hacer preguntas sobre uno de mis pacientes cuyo cuerpo ha desaparecido por arte de margen. La ciencia tiene un lado oscuro. Este trabajo supone ciertos riesgos. Y al entrarse en él, puede resultar muy peligroso. Aquí hacemos la medicina que nadie se atreve a hacer. Dime, ¿qué te ha ocurrido? Ahora puedo demostrarlo todo, Javi. Helen lleva paralítica 12 años. Puedo curarla, y a cualquiera como ella. Hugh Grant, Jim Hackman. Los grandes médicos tienen el valor de hacer lo que deben. Ha torturado y asesinado a toda esa gente. Si para acabar con el cáncer tuvieras que matar a una persona, ¿dudarías en hacerlo? Al cruzar el límite, el domingo por la noche en la primera, la película de la semana. No soy nadie, doctor. No soy nadie. Disculpe. El sensor inteligente Daikin mantiene la temperatura ideal y reduce el consumo cuando no hay nadie. Daikin, el aire mejor acondicionado. ¿Un concierto en la tele o en directo? Coldina Instant te alivia de forma rápida y eficaz los síntomas del resfriado y de los procesos gripales. ¿Necesitas sentirte bien? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nueva Philly Shape Cool Skin con loción de Bea Formen. Apura tanto como una cuchilla pero con menos irritación o te devolvemos el dinero. La moda está cambiando. Marca te trae los polos más duros del deporte. España, Nueva Zelanda, Inglaterra, Argentina. Una colección de cuatro polos para que los lleves donde quieras. Hazte con tu cartilla el domingo 9. Marca, ¡qué fuerte! Para probar la acción vapor en el nuevo Trident Tornado, encontramos a un voluntario. ¡Nuevo Trident Tornado! ¡La acción vapor que más te expresa! Vive toda la fuerza y la pasión de los romances históricos con las novelas de Virginia Henley. Primera novela fronteras de pasión por solo 3,95 euros. ¿Sabías que no hay nada que cure el resfriado? Pero hay fórmulas eficaces de aliviar los síntomas como la de visual grip. ¿En qué consiste? Dejar que te cuiden, abrigarte y, por supuesto, visual grip. Con analgésico para el dolor de cabeza y la fiebre, antihistamínico contra los estornudos y un descongestivo nasal. Fórmula visual grip. Alivio eficaz de los síntomas de la gripe y el resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Su primer circuito fue el pasillo de casa, la cocina, parada en boxes y un colacao. Le decía que era su gasolina. Y después llegaron las motos y los madrugones. La de desayunos que preparé mientras él aprendía a volar. Y lo ha logrado otra vez. Campeón. El campeón del mundo más joven de la historia. ¡Felicidades de nuevo, Dani! ¡Fairi era requemada la valenciana! ¡Fogón flambeado! Esto hasta a Fairi le puede costar. Por eso nos he inventado Fairi Spray desincrustante. Sin mojar ni frotar. Déjalo un rato para que el gel haga su magia y fácilmente la grasa desaparece. ¡Tachán! Nuevo Fairi Spray desincrustante. El milagro contra la grasa quemada. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Otra vez acidez de estómago? Es el momento de Pepsid con famotidina. Un solo comprimido una hora antes de comer y después de 9 a 12 horas de alivio para tu acidez. ¿Qué hay, Nacho? ¿Con un solo comprimido ha sido suficiente? ¡Nacho! ¡Nacho! Pepsid. Un solo comprimido y alivio de noche, alivio de día. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Corazón contento, corazón contento, lleno de alegría. Camón sin sal y pechuga de pavo sin sal, El Pozo. Corazón contento. Un rey no nace rey. Se forja. Venced vuestro miedo y os prometo que venceréis la muerte. Todo cuanto desees, el mundo es tuyo. Alejandro, sé razonable. Hay que ser fuerte para gobernar. Tu nombre perdurará por siempre. Alejandro Magno. La volveré a ver. Sí, pero antes vendrás tú cinco veces. ¿Por qué? Compró Fairey. Pero todos duran igual. No todos. Una gota como yo es tan poderosa que Fairey cunde hasta cinco veces más. Pero no cuesta cinco veces más. Te lo dije. Cinco veces. Hoy la encuentras. Fairey Ultra. La gota que no se agota. María. Ven, corre. Si no puedes evitar el resfriado, asegúrate de tener a mano frenador. Más arriba. No tanto. A la derecha. No tu derecha. Mi derecha. Renador Complex frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esta es tu nariz congestionada. Esta es tu nariz con la tira nasal BritRite. BritRite. La tira nasal sin medicamentos que abre suavemente los conductos nasales, proporcionando un alivio instantáneo y facilitando la respiración. BritRite. También con vapores balsámicos. Lotus Style. Diseñadas para seducir. Don limpio en los baños con mucha vida. Por la mañana pasa mucha gente por el baño. Si usas un limpio bar general puede que la limpieza no dure mucho. Pero ahora tienes el nuevo Don Limpio Baño. Limpia en profundidad y a diferencia de un limpio bar general, ayuda a evitar que la subida se deposite. Así tu baño estará limpio y brillante más tiempo. Nuevo Don Limpio Baño. Más limpio, más tiempo. Nuevo Ford Focus. Calidad en todos los sentidos. Picores, caspa, champú tegel de neutrógena. Eficaz incluso con la caspa más rebelde. Pelo más suave, brillante y sin caspa. Champú tegel anticaspa de neutrógena. Funciona. Si eres una chica sin cafeína, sin colesterol, tienes el aspirador sin bolsa de Ufesa con depósito extraíble. Nuevo aspirador cicletrón. Ufesa te da más. Este invierno, si te molesta la garganta, no te la dejes en casa. Cuenta con licipaína. Licipaína alivia eficazmente tu garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ABC te presenta la historia universal Larousse, actualizada a 2005 y elaborada por los mejores historiadores. Este domingo la era de los descubrimientos por solo un euro. Con ABC. ¿Quieres un nuevo amigo? El Cuerpo Humano, una colección para aprender y divertirse montando una reproducción de nuestro cuerpo, fascículo y primeras piezas del cuerpo humano por solo un euro. Lotus Style, diseñadas para seducir. Música al día te presenta el disco y el DVD con las mejores canciones y videoplips de los artistas más importantes de este programa de televisión. Música al día. El disco y DVD con la mejor música para estar al día. Biblioteca Aguilar, la más prestigiosa edición de los clásicos encuadernada en piel. El Quijote y las novelas ejemplares por dos euros con 95. Eso es que maravilloso. ¡Socorro! ¡Quédatelo tú! ¡No! ¡Quieto! Esto es Nueva York. Si sobrevives aquí, puedes sobrevivir donde sea. Mejor imposible. Mañana por la noche, en La Primera. Música al día. Música al día. Música al día. Y es mañana, la alegría. Música al día. Canta tú conmigo. Si quieres conmigo, canta. Canta por la noche, cuando el sol se quiere. Música al día. Canta tú conmigo. Si quieres conmigo, canta. Música al día. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimas! ¡Nunca se me pasa! Y no conoces lo último, los nuevos vasitos de arroz blanco de Brillante. Se calientan en un minuto al microondas y están buenísimos. A Nico le encanta cosas chichas. A Juan con chipirones. Pues qué cómodo, ¿no? Voy a probarlo. Brillante te lo pone fácil.